Si tu amor yo no puedo vivir, tu me haces falta mi amor Porque te fuiste, si yo te amo Amor yo te quiero y te amo y te adoro bastante Pero el cacho duele, el dolor de un cacho Amor yo del pueblo me fui por no ponerte en los callos Porque el cacho duele, el dolor de un cacho Amor yo del pueblo me fui por no ponerte en los callos Porque el cacho duele, el dolor de un cacho Oiga papá, pero usted tiene una canción nueva, una canción sabrosa La canción del gallo, cántese esa Vamos por ella papá, por el gallo Yo no quiero tener una novia, yo quiero tener una moza Yo no quiero tener una novia, yo quiero tener una moza La novia todo el mundo lo sabe, la moza toda escondida La novia todo el mundo lo sabe, la moza toda escondida Yo quiero chuparme un gallo, un gallo que sepa miao Yo quiero chuparme un gallo, un gallo que sepa miao El hombre morrocollero, le gusta la morrocolla El hombre morrocollero, le gusta la morrocolla No importa que sea gordita, no importa que sea flaquita No importa que sea gordita, no importa que sea flaquita Me voy a llegar a un gallo, me voy a llegar a un gallo ¡Me voy a llegar a un gallo! ¡Prepárense mujeres! ¡Ahora lo estoy con ustedes! Yo no quiero tener un novio, yo quiero tener un mozo Yo no quiero tener un novio, yo quiero tener un mozo El novio todo el mundo lo sabe, la moza toda escondida El novio todo el mundo lo sabe, la moza toda escondida Yo quiero chuparme un gallo, un gallo que sepa miao Yo quiero chuparme un gallo, un gallo que sepa miao Para el mejor contador del mundo John Sierra Amigo de mis amigos ¡Ahora yo! Para el médico de moda Vladimir Boraceli De los míos Para Francisco y Fabián Los llantaros de la 14 Oiga Fernando Vaca Lo que le dije y lo que me dijo ¡Cariño! Para la pareja ideal Honoria y Micho Para el Chapo Guzmán ¡El México! Para el judo Y todos los mecánicos de los dos Para las cobras Y todos los desordenados del Padira Ingeniero Ramírez de los Cuadros En Puerto Boyacá Para la reina De los ojitos lindos Ahora para los carnavales Prepárense las mujeres Ahora para los carnavales Prepárense las mujeres Le van a robar el gallo El gallo que está en el pato Se le van a comer el gallo El gallo que está en el pato No importa que sea rojito No importa que sea blanquito No importa que sea negrito Se le van a comer el gallo Ahora para los carnavales No voy a mamar cerveza No voy a mamar un ron No voy a mamar un wiki No voy a mamar un guaro Me voy a mamar un gallo 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 Ahora para los carnavales Prepárense las mujeres Se le van a robar el gallo El gallo que está en el pato Se le van a comer el gallo El gallo que está en el pato Se le van a robar el gallo El gallo que está en el pato Se le van a comer el gallo El gallo que está en el pato Se le van a comer el gallo El gallo que está en el pato Se le van a comer el gallo El gallo que está en el pato Gracias.